Muy buenos días a todos ustedes, agradezco la presencia de todos mis amigos de los medios de comunicación, agradezco también la presencia de mi esposa Carmen Inés, que está por allá atrás, de mis padres, de mi gran familia que también me acompaña, de varios amigos que se tomaron el tiempo de venir a acompañarme en este momento trascendental para mí, y quisiera comentarles que desde muy joven escogí como profesión de la política y al PRI como el espacio para desarrollarme políticamente. En concordancia con esta decisión, yo decidí estudiar la carrera de licenciado en Derecho y posteriormente decidí complementarla con estudios de posgrado y por ello estudié tres maestrías en Ciencias Políticas, en Derecho Constitucional y en Derecho Comunitario. Milito en mi partido desde hace 27 años. En todo este tiempo he venido construyendo una sólida trayectoria, con un esfuerzo sostenido, en donde me he desarrollado política, administrativa y académicamente, no sólo para aspirar a gobernar mi municipio, sino para hacerlo muy bien. He sido consejero político nacional y soy consejero político estatal y municipal. Pero hay un encargo que quiero destacar en mi carrera política. He sido maestro en la Escuela de Cuadros del Partido de la Nueva Generación, en las tres generaciones que han agresado recientemente. Además, tengo una amplia experiencia en campañas electorales. He participado en más de 12 de ellas. En la Administración Pública he tenido también un largo recorrido, desde el Secretario Privado del Presidente Municipal de Centro, en el lejano 1984, hasta Subsecretario en la Secretaría de Gobierno en la actual Administración. El logro de un auténtico progreso que permita el bienestar común requiere necesariamente sustentarse en la construcción de un capital social. Es decir, un grupo considerable de ciudadanos organizados en estructuras no gubernamentales que apoyen los esfuerzos de los gobiernos por hacer más amplias las vías de la justicia social y de la vida democrática. Este proceso atraviesa necesariamente por la práctica y el reconocimiento de valores como la legalidad, la solidaridad, la honestidad, la tolerancia y la responsabilidad. Virtudes públicas que dependen de la relación entre los genuinos liderazgos políticos y la vida cotidiana de la gente. Por ello, quienes aspiren a gobernar deben tener como objetivo principal a la población y el verdadero desarrollo con respeto al entorno del medio ambiente, fomentando una cultura de participación política plenamente ciudadana y responsable y convirtiendo al ciudadano en el eje central del quehacer político mediante la renovación de la confianza con sus gobiernos. La rica diversidad de matices que caracteriza a nuestro Estado obliga a la reflexión permanente, al debate serio, a la inclusión de más y mejores actores y más temas en la agenda de deliberación democrática. En los nuevos tiempos que viven México y Tabasco, gobernar con eficacia depende prioritariamente de la renovación de las formas de hacer política, acercando el actuar de la clase política con las preocupaciones cotidianas de la gente y demostrando su sensibilidad ante las demandas prioritarias que a todos atañen y a las peticiones de los ciudadanos. Amigas y amigos, por todo ello, con la finalidad de cumplir con los requisitos de elegibilidad que marcan nuestras leyes para poder participar en las elecciones del 1 de julio de este año, ayer presenté mi renuncia al cargo de subsecretario de Atención a Instituciones Políticas de la Secretaría de Gobierno. Con mi renuncia, cubro el requisito de no ser titular en alguna de las deferencias de la Administración Pública Estatal o estar definitivamente y legalmente separado del cargo desde 90 días naturales antes del inicio del registro de candidatos de que se trate. Con esto, cumplo todos y cada uno de los requisitos que marcan las leyes mexicanas y los que señalan los estatutos de mi partido.